Hola a todos, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Bueno, yo soy Lucía, estoy en enfermería y como os prometí, traigo el vídeo de mis prácticas en hematología. Os cuento un poco, por si no sabéis cómo es esta dinámica, el rotatorio que he tenido, los días que he echado, cómo he echado, cómo se estructuraba la planta, las técnicas que he adquirido, lo que me ha gustado, lo que no, etc. Tenéis un montón de vídeos de este estilo, de todas mis prácticas que he tenido, en cada especialidad. Así que, bueno, te invito a que los veas si te apetece. También te recuerdo que me puedes seguir en mis redes sociales, que estarán enlazadas abajo. Y, bueno, os cuento un poco, ¿vale? He estado 21 días en hematología y trasplante. Son pacientes hematológicos, es decir, son oncológicos, ¿vale? Pero de la médula ósea. Entonces, hay linfomas de Hawking. No me voy a meter mucho en explicaros la diferencia entre cada uno. Pero básicamente son, pues eso, patologías tumorales de la médula ósea. Entonces, ¿por qué se le llama trasplante? Porque la unidad está lidiando dos partes, ¿no? Una que es la planta, donde están los pacientes hematológicos, a los que se les pone la quimio, se les hace la revisión y demás. Obviamente es una planta de hospitales, es decir, ellos se quedan ahí hospitalizados. Y, como están inmunodeprimidos, eso también es una cosa importante, pues cada vez que entra a la habitación, obviamente hay que tener mucha asepsia, mucha higiene, mascarilla, que llamamos FP2, guantes y, pues básicamente, esas precauciones, ¿no? Entonces, estos pacientes suelen tener vías centrales, ya bien sea en PIC, que suelen ser extremidades superiores, o bien en reservorios, que se les pincha una aguja gripe. Y, bueno, pues básicamente, pues cada semana tienen un día destinado para la cura del PIC o para el cambio de aguja del reservorio, para que se pueda ir utilizando. Todos los días se le hacen analíticas por la mañana, se les mide las constantes vitales, eso como en cualquier otra planta. Pero, bueno, lo particular, básicamente, en esta, pues era eso. Luego también, en la planta había una terapia CART, que es una terapia nueva. Entonces, como suele tener, bueno, puede tener efectos adversos neurológicos, se les hace una escala durante varios días, donde también se le mide la tensión arterial, la saturación de oxígeno, y se le hacen varias preguntas para ver si en esos días va respondiendo de la misma manera o si había alguna alteración, ¿no? Bien, eso por ahí. Creo que no me dejo nada, pero bueno, es para aplicar un poco por encima. Luego ya iremos entrando en detalles. Y la otra parte se llaman cámaras de aislamiento. Y ahí es donde se ingresan a los pacientes, que normalmente ya han pasado también por la planta anterior, para hacerse un trasplante, un trasplante de médula ósea, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? No se veis que los trasplantes, las personas que se lo hacen, tienen que estar inmunodeprimidas. Ya no solo porque cause rechazo y demás, sino porque, digamos que la médula tiene que empezar a funcionar de nuevo, ¿no? Entonces, estos pacientes los ingresan en la cámara de aislamiento, que es la otra mitad de la parte, ¿no? Y son habitaciones individuales en las que pueden tener una compañía de un familiar. Esa familia también se tiene que hacer una PCR, que por supuesto en condiciones y demás de salud. Y básicamente están los días negativos, que son, digamos, los días previos al trasplante, el día cero, que es el trasplante de médula ósea, y los días positivos, que son los días posteriores al trasplante. Bien, para inmunodeprimidas a este tipo de personas, se les suele poner en quimioterapia, y no voy a meter mucho ahí porque depende de cada paciente, pues, tiene una quimioterapia distinta. Una curiosidad es que, por ejemplo, una de ellas, la Tiotepa, tiene un lavado cada cuatro horas, es decir, cada cuatro horas se tienen que duchar porque se elimina por la piel. Entonces, pues, es importante que se duchen, y se les explica, es un cuidado de enfermería, se tienen que explicar. O sea, tú dirás, bueno, pero una planta, en plan, sabes, y ya está. Pues, claro, tiene muchas complicaciones porque, por ejemplo, hay algunas también quimioterapias que dan convulsiones, yo lo he visto, y claro, quimioterapias, que normalmente no me acuerdo ni me acuerdo cuál es, se les pone un formato anticonvulsivo como prevención, pero aún así yo voy a un caso de eso, y bueno. Luego también, por ejemplo, si este paciente, imagínate, tiene un episodio de diarrea, pues el cárcel lógicoprocultivo, que obviamente tiene que ir con, o sea, dictado por el facultativo, pero normalmente es muy improbable que le hagan un coprocultivo para ver si tiene alguna infección. Y luego también, en caso de que tengan fiebre, pues también es muy típico que se hagan hemocultivos, que pueden ser en frío si no tienen fiebre, o hemocultivos como tal si tienen pico febril, ¿no? Normalmente son pacientes que ya los conocen porque se tienen mucho tiempo ingresados, tanto en la planta como, obviamente, en las cámaras de lamiento, sí que es cierto que hay que intentar motivarle un poco, y además, porque imaginaros estar por lo menos dos meses ingresado sin poder salir ni siquiera al pasillo, que es otra curiosidad que os voy a explicar ahora, ni siquiera salir al pasillo, o sea, estar casi dos meses encerrado en una habitación en una mente que no controlas y, bueno, en un hospital, básicamente. Entonces, es un poco heavy. Vale, entonces, como ellos están hospitalizados realmente y están inmunodeprimidos, las pruebas se las hacen todas, todas las que se puede, digamos, en planta. Entonces, eso yo nunca había visto, la verdad. Suben el aparato de rayos, suben todo lo que puedes hacerse ahí, pues se hace ahí. También he visto una punción lumbar y, por ejemplo, en esos casos, en los que estaba... Es que yo estaba mal en las cámaras de aislamiento, entonces puedo hablar más de eso que de la planta en sí, que también estuve unos días. Básicamente, sacábamos al paciente, pero claro, para sacarlo, es como un ambiente que no está controlado. Entonces, hay que poner una mascarilla, porque él en la habitación, como solo está él, pues no tiene mascarilla. Se pone una mascarilla, una bata, unas calzas y se la acompaña, ya sea en la camilla o en una silla de ruedas, hasta la puerta de fin de cámara, ¿no? Esa parte de fin de cámara se hace como si fuera una frontera. Igual, entonces viene el celador con otra silla de ruedas diferente, porque claro, todo lo que haya en la cámara no se puede sacar, ni el palo de suero, ni la silla de ruedas. Entonces, básicamente, pues se hace un change y o bien, por ejemplo, se hace esa prueba, esos rayos y demás ahí, o si hay otra prueba, pues lo lleva el celador, pero normalmente se intenta hacer todo en la planta, a no ser que sea más una broncoscopia. Realmente, no se podían meter cosas del exterior a las cámaras, porque es que básicamente, están inmunodeprimidos y hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, me ha gustado mucho porque he visto que una planta muy ordenada, o sea, es que de verdad he flipado con la buena organización que hay. Los primeros están súper preparados, en general, todos me han cogido súper bien, me han dejado hacer un montón de técnicas, que luego os contaré lo que he aprendido nuevo. O sea, que es súper guay. Si queréis, ya pasamos a la parte de los cuidados de enfermería que se aplican en esta parte y lo que yo he aprendido en general. Básicamente, un día de planta, por ejemplo, las cámaras de aislamiento, de hematología, pues obviamente depende de cada paciente, porque hay pacientes que ya estaban en su día cero, es decir, el día de trasplantar la médula ósea, que si no sabéis cómo se hace, porque yo tampoco lo había visto nunca, es como una especie de transfusión, es que literalmente es eso. Entonces, las enfermerías, obviamente, va solo, es decir, se cierra todo, se cierra la conexión del suero y lo que tenga, si tiene medicación o algo, porque la médula va sola. Y luego se hace como un lavadito con suero para aprovechar toda la médula, entonces como que cierran para la parte de la vía, o sea, hacia el paciente, echan suero y vuelven a abrir. Es muy curioso, es un caballadito, la verdad. Porque se aprovecha mucho eso. Entonces, aparte de obviamente el otro planta de médula ósea, se hacen muchas curas de PIC, que me han dejado a mí curarlo. Básicamente le cambia el apósito, le cambia también el fijador. Hay que tener mucho cuidado porque no se puede salir el PIC. Entonces, igual que con una vía periférica, pues al cambiar el apósito, lo que sea, pues hay que tener mucho cuidado con el punto de excepción, que no se infecte. Hay apósitos de cloroxidina, que no todos lo usan porque hay algunos que como que le hace alergia, entonces depende de cada paciente. Ya sabéis que eso es un mundo. Pero bueno, tenéis que poner estéril, abrir el campo estéril, te pones guantes estériles, etc. Luego también he aprendido a poner quimioterapia, que se pone diferente, o sea, va por bomba obviamente, ¿no? Pero, como la quimioterapia es un fármaco que obviamente es peligroso tanto para el profesional como para el paciente, si no va en vena, ¿sabes? Por ejemplo, si hay una transacción o si por ejemplo salpica en la piel, pues lo que se hace es que la bolsa de quimioterapia va conectada a una bolsa como de suero. Entonces, bueno, como de suero no, de suero fisiológico limpio, para que me entendáis. De modo que, espero poder tener imágenes, que no le hice foto a nada de allí porque obviamente protección de datos, pero a ver si encuentro alguna por internet la voy poniendo. Entonces, la bolsa de suero tiene como un sistema especial que es de bomba y además tiene como un arbolito. Entonces, en esas conexiones de ahí se conecta lo que es la quimio. Ya tenéis conectado el sistema a la bomba y al paciente y todo está bien, cierran la conexión del suero, abren la conexión de la quimioterapia y ya lo pones, ¿no? Y cuando termina la quimioterapia, que la bomba pita, todos sabemos que la bomba pita por todo, pues, cierra lo de la quimio, bueno, básicamente no cierra lo de la quimio, abre la del suero entonces ya lo que va a caer por ahí es suero limpio de modo que si, por ejemplo, imagínate lo típico que igual te gotea un poco al desconecharlo al paciente, lo que te va a desconectar no es quimio, es suero, ¿sabes? Lo que te va a salpicar, digamos. Se asegura que no nos vaya a salpicar en la piel, que nos pueda, que pueda afectar a la fertilidad y esas cosas. Pues este tipo de pacientes tienen un mogollón de medicación tanto oral como intravenosa entonces el tema de carga de medicación pues, escúchame, me he cogido un montón de bagajes con eso, así que muy bien, antibióticos, antifúngicos, de todo, vaya, de todo. Eso es algo nuevo porque yo he visto los sistemas de perfusión de bomba pero no con los arbolitos así ni que se conectaran con suero, entonces, no sé, yo lo vi y fue como algo guay, bueno, guay, novedoso, ¿vale? luego también me han dejado o sea, es que no sé cómo expresar de una mejor manera pero pincharon un reservorio con el gripper me dejaron una vez y lo hice bien y refluyó y todo y al día siguiente otra vez me dejaron cambiarlo de otro paciente así que súper guay. La primera vez fue extraño porque claro, lo conté por mi cuenta de enfermería, creo, porque tú el reservorio lo tienes que fijar bueno, también obviamente como es una vía central ¿vale? lo haces todo sharing creo que eso no lo he dicho pero creo que es obvio entonces tú fija muy bien el reservorio que es como una monedita y puede ser unicameral o bicameral es decir, con una cámara o dos cámaras ¿vale? entonces los que hay allí suelen ser bicamerales porque imagínate todo el bombazo de medicación que tienen los pobres entonces fija se cambian las dos agujas fijas la cámara muy bien fijada palpas bien no echa la membrana porque en el reservorio eso también espero poder poner fotos en el reservorio tiene como una membrana adentro entonces tienes que pinchar en la membrana entonces fijas muy bien pinchas y claro la primera vez que lo pinché yo creía que no lo había hecho bien porque entró bien y todo porque tienes que pinchar hasta el fondo pero de una sensación súper extraña porque es pinchar una membrana no pinchar no canalizar una vía de una vena ¿sabes? entonces tú ya cuando has retirado la aguja y vas a pincharla sí vas a pincharla nueva es que estoy intentando como memorizarlo para decirlo bien ¿sabes? si me equivoco en algo pues lo siento pero bueno entonces obviamente desinfecta también creo que esa cosa la voy obviando pero por si acaso desinfecta palpas bien vuelve a desinfectar no sé qué fijas y cuando se ha secado el antiséptico pinchas abre una llave que tiene aquí bueno obviamente primero has conectado es que estos pasos cuando lo haces te sale solo pero explicarlo así como ordenado cuesta has conectado la jeringa entonces aspiras y tiene que refluir sangre para que esté bien en el sitio ¿vale? como cuando pones un canalizón a vía periférica que refluye antes de quitar la guía pues esto igual ahí ya depende ¿vale? porque si por ejemplo va a ser una un reservorio que se va a utilizar una cámara que se va a utilizar de este pues entonces obviamente antes de quitar algo ¿vale? desconectar algo cierras la pinza que tiene conectas obviamente intentando volvemos a lo mismo no toquetear el punto porque claro puedes meter mi cronograma mismo aunque estés de estéril entonces con mucha lo mayor asepsia distribuida posible conectas y lavas con suero haciendo push stop que eso el push stop se hace en todas las vías centrales bueno en todas no me la había jugado pero en el peak por ejemplo y aquí también porque digamos que hace una especie de turbina en vez de meter como metería en una vía periférica así que es como yo lo hacía aquí haces pup 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 de modo que se limpia mucho mejor porque si tú solo haces así no se limpia del todo entonces lo mete en push stop vuelve a aclampar y ahora pueden haber dos situaciones que ese reservorio se vaya por ejemplo para la casa a ese paciente y obviamente no vaya a ir con dos sistemas de suelo a su casa entonces se le hepariniza y se le metería con presión positiva es decir mete la heparina y antes de terminar clampas y en el caso por ejemplo de que fuera para otra cosa pues entonces no también se hacen sellados por ejemplo con vancomicina o con cualquier tipo de antibiótico si una de las dos cámaras se infecta todo eso obviamente es con prescripción médica que basically eso está explicado más o menos me ha parecido muy curioso porque que me hayan dejado pincharlo el servorio obviamente lo voy a tener que saber hacer pero como que me sentí muy bien sabéis y justo hacerlo también porque además me dijo el paciente pues no me ha doliado o sea obviamente le duele no es que no me haya doliado pero dice que la he hecho muy bien no sé qué y yo ay muchas gracias algunas veces también cuando por lo que sea cuesta más que refluya o que sin funda medicación se le suele poner un poquito de fibrilín para que rompa los posibles caulos que haya y pues vaya mejor básicamente por lo tanto yo estuve el turno de mañana aunque algunos días tuve que hacer un cambio de turno entonces también estuve el turno de tarde porque he vivido dos cosas por la mañana tú llegas lo típico tomada de constante también se ponía bastante furosemida porque tú imagínate la carga de líquidos que se le pone pues claro tienen que eliminarlo porque si no eliminan pues hace más agudo de pulmón y muchas más complicaciones que obviamente hay que evitar también en las cámaras de la mente se hacía balance hidroelectroítico es que obviamente he aprendido un montón de técnicas de enfermería de cuidado de enfermería o sea maravillosa es una pregunta que recomiendo bastante he hecho balance entonces tú tienes que contar todo lo que le metes de medicación de sueroterapia todo y todo lo que el paciente elimina tanto por heces como por diuresis etc siempre en el programa que se pone para sacar balance en pérdidas fisiológicas si no ha tenido fiebre y demás o sea si es por ejemplo pues es normal se pone 300 mililitros de pérdidas fisiológicas luego he aprendido por fin los ritmos de infusión de sueroterapia y es que tío estas cosas yo sé que igual alguna sobre todo estudiantes de cuarto o incluso yo el año que viene si veo estos vídeos otra vez digan hostia que payasa pero es que yo me costaba mucho lo del ritmo de infusión porque no me la habían explicado bien nunca ¿vale? y la seroterapia en general no me había explicado bien nunca la carrera total llegó mi primer día obviamente súper perdida como cualquiera y me tocó una enfermera que de verdad es una de las primeras que voy a recordar porque fue un amor un amor y en una de las rutas libres que tenía me explicó la seroterapia me hizo hasta me lo explicó bien con un apunte me dio truquillo suyo y me hizo mucha ilusión porque cuando volví a estar con ella como dos semanas después me preguntaba cosas yo las sabía responder entonces fue como no sé ¿sabes? un sentimiento de orgullo mismo súper guay entonces como que está muy guay porque y de hecho es muy importante porque tú llegas a la habitación y lo suyo es que compruebes que caiga bien el suero que el ritmo de infusión esté bien puesto etcétera ¿no? entonces por ejemplo yo llegaba y normalmente por ejemplo se tenía siempre seroterapia para mantener la vía por lo menos y también una cosa también curiosa es que cargábamos los sueros con CLK cloruro potásico que por si no lo sabéis hay que tener mucho cuidado con cómo os saco la dosis porque pueden producir tachiarritmia y básicamente es para dar el corazón al paciente lo cual no queremos ¿no? entonces obviamente también eso va por prescripción médica y básicamente pues eso básicamente todas las luces que tengan abiertas tienen que estar con algo pasando porque si no se obstruye y si se obstruye una vía central mejor que no se obstruya sinceramente me ha gustado mucho y yo creo que me iba a impactar más porque son pacientes oncológicos ¿sabéis? y obviamente están súper deteriorados y y tal pero no sé es una planta como cada vez muy rutinaria y otras veces como que era como muy muy agitada porque hay muchas cosas que hacer también hemos visto situaciones en las que ha habido que correr y afortunadamente ha salido bien entonces como que he tenido un poco de todo este rotatorio y está muy guay también como son pacientes oncológicos pues obviamente las plaquetas las tienen regular bueno las suelen tener regular y el resto de células entonces pues se hacen bastante concentrado de matíes bueno transfusiones básicamente de plaquetas de plasma entonces como que lo he visto todo básicamente vale se lo ha ido editando el vídeo y me acabo de acordar que eso no lo menciono pero claro aparte de todas las o sea las patologías que pueden tener en estos tipos de pacientes también hay efectos secundarios de la quimioterapia por ejemplo la mucositis que me acuerdo el caso de una paciente que claro tenía una mucositis muy complicada porque le llegaba hasta la vía aérea y empezó a tener una epistásis un sangrado nasal que pasa que esa mujer estaba muy mal de plaquetas entonces hasta que no vino la transfusión de las plaquetas pues claro no dejaba de sangrar era muy agobiante porque claro hasta que no viniera la transfusión de las plaquetas esa mujer se quedaba sangrando entonces me acuerdo que mi enfermera y yo estábamos intentando presionarle luego poniéndole también hemostático que sinceramente no me acuerdo qué fármaco era pero era como para pues eso intentar que esa epistásis se cortara porque claro cada dos por tres pues sangraba y la pobreza agobiaba porque además como tenía digamos toda la mucositis todo inflamado en la boca no podía respirar entonces era muy agobiante también una planta compleja porque obviamente hay pacientes a los que el trasplante o la quimioterapia no le sienta igual y pueden darse pues reacciones adversas a esa quimioterapia o a ese trasplante entonces como que hay que estar muy alerta y pues brindar a los cuidados de la enfermería lo mejor posible básicamente esto creo que ya lo hemos hablado o no sé si lo he mencionado por aquí pero una cosa curiosa es que cuando hay una emergencia en una planta normalmente los facultativos pues no están en la planta están las enfermeras entonces por ejemplo cuando un paciente empieza a ahogarse por cualquier motivo las primeras que van a tener que actuar son las enfermeras evaluar la situación llamar al médico pero mientras que viene el médico hay que ir haciendo algo ¿saben? entonces cuando tenía alguna situación de esas como que obviamente no me he bloqueado porque he intentado ayudar de la forma mejor posible siendo estudiante pero como que te das cuenta de las responsabilidades que tenemos y de la importancia de que nos formemos bien de que estemos en continua en continuo reciclamiento porque joder en plan tenemos vida en nuestra mano literalmente la quimioterapia se hace un doble check con el otro enfermero entonces ambos enfermeros comprueban dosis correctas nombre de paciente correcto lo tengo correcto básicamente y firman y con las transfusiones es curioso porque viene la profesional de banco entonces comprueba también que el nombre es correcto que los cinco correctos con la enfermera que al que está a cargo el paciente o sea ¿está bien dicho eso? bueno no entendéis vale para las transfusiones de sangre siempre siempre se saca una muestra obviamente se sacan dos muestras ¿vale? una para mandarla alba a banco para saber el grupo y traer a venta de sangre que son compatibles con ese grupo y luego otra cuando viene la profesional de banco para comprobar de nuevo es como otro doble check que que el grupo es correcto ¿no? entonces se saca de de la vía y lo ponen como unos líquidos que de hecho uno de los de los que vinieron una vez me lo explicó entonces echan a ver si me acuerdo bien el líquido del anticuerpo entonces los que reaccionen con él obviamente en el grupo ¿no? y el RH también lo comprueba también he aprendido la oxigenoterapia por fin porque en las notaciones anteriores he visto como las ponían pero como ha sido muy abrupto pues no he dado tiempo a que me lo explicaran pero esta vez se ha dado tiempo y ya sé cómo se pone el Ventimax de hecho bueno ya lo iba cambiando yo y la gafa en las sales también porque realmente o sea es muy parecido o sea que yo creo que también lo se pone luego lo típico vas aprendiendo truquitos y vas viendo cada enfermero la forma de trabajar diferente que tiene y demás también como son pacientes muy delicaditos pues los primeros días verdad que están más observadoras que haciendo cosas pero luego ya te dejan muchísimo independencia obviamente si saben que saben hacer las cosas y ha sido una planta en la que más he aprendido he aprendido de cuidados de vidas centrales he aprendido transfusiones de quimioterapia bomba de perfusión oxigenoterapia también he hecho electrocardiograma yo sola un montón de cosas ¿no? bueno sola pero con el primer lado ¿me entendéis? y una de las cosas que más me ha gustado también que es una de las características que tendré para mi futuro laboral de especialidad es una la continuidad asistencial es decir que yo pueda ver la evolución de mi paciente gracias a mi cuidado de enfermería y obviamente el equipo multidisciplinar pero como que ver la evolución de paciente me gusta conocerlo sé cómo puede debutar ¿sabéis? no sé eso es guay también prefiero tener menos pacientes que esos pacientes tengan muchísimos procedimientos como pasaba en esta planta a en otras plantas que he estado que tenía un montón de pacientes que igual tenían menos cosas pero claro es como que iba súper desuplicada a mi por ejemplo decían sí venga ven por si estamos a la habitación no sé cuánto y yo vale no conozco ni a ese hombre porque no me ha dado tiempo a entrar a la habitación porque se ha cometido enfermera entienden ¿no? o sea prefiero que sean pacientes como más demandantes como si no se van más cuidados de enfermería como si no se van más medicación sean poco pero los conozca bien a que sean muchos y no los conozca tanto en general los pacientes han sido vamos encantadores de hecho vamos o sea hay es que son cosas que realmente nunca nunca se te van a olvidar y incluso siempre le he dicho que yo en mi enfermería me ha cambiado un montón la vida en plan la forma de las cosas porque ves cada situación que tú dices joder y yo me quejo de mi tontería ¿sabes? y veo a estas personas que están con una actitud increíble hay un paciente por ejemplo que no voy a decir mucho dato obviamente pero cada vez que entraba tenía un humor te hacía broma mira que el tipo estaba súper jodido pues cada vez que entraba te hacía una broma no sé qué aquí me voy a poner mojito ¿no? y ese tipo de cosas que al final pues están muy guay la verdad y te hacen como saber que este es tu sitio y te hacen motivarte porque yo algunos días decía por Dios otro de madrugón pero cuando estaba allí se me pasaba súper rápido la mañana y la tarde ah eso no lo he dicho se me había olvidado algunas veces también bajaban a pacientes a Féresi entonces les ponían un shaldon que es un catéter en la femoral y he quitado un shaldon y es muy curioso porque claro si no sabéis pues la femoral sangra muchísimo es una de dos vasos sanguíneos más potentes del cuerpo entonces si no se coagula bien no se cierra bien pues obviamente podemos desangrar al paciente y pueden haber muchísimas complicaciones que es mejor que no ocurran entonces la enfermera me dijo ¿quieres quitarlo tú? obviamente me enseñó primero estuvo al lado mía y básicamente primero obviamente también te tenía que dar la autorización facultativa tú no me has quitado un shaldon por la puta cara ¿sabes? y que haya terminado la Féresi entonces primero levanta el apósito obviamente corta con el bisturí los puntos y le ha explicado al paciente lo que le vas a hacer y demás entonces con muchísimas rapidez que yo la verdad que estuve asombrada porque lo hice bien y mi enfermera también estuvo asombrada muy bien tienes que con una mano es que tiene que ir súper rápido porque si no no se cierra bien con una mano le dices cojas aire tira, 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 tira y con la otra rápido presiona y estás ahí por lo menos yo estuve presionando con el puño así un ratazo que además me dijo la enfermera bueno yo te dejo aquí sigue presionando y vengo en un rato y yo vale y yo diciendo voy a hacer bíceps no sé qué y yo así apretando y hablando con el paciente sí, pues yo el otro día y yo por Dios que no se le mueva la mano sigue apretando sigue apretando y yo así sigue apretando sigue apretando cuando ya ha pasado bastante tiempo no recuerdo exactamente cuando tiempo era porque yo estaba así y digo por Dios en plan que no se le sangre este hombre y todo así y pues bueno se ve súper bien ya cuando eso se le pone el apósito y tal y vale ya me lo he acordado y se le pone una pesa encima y cada cierto tiempo pues se va viendo que ese apósito no se ha manchado es decir si está manchado significa que no se ha coagulado bien entonces junto con la presión que has hecho durante todo ese tiempo y luego la pesa que se le pone que obviamente el paciente tiene que estar en reposo pues eso se va cerrando se va coagulando y ya pues poco a poco pues el paciente ya si no ha habido ninguna complicación va un poco moviendo la pierna cuando pasa ya varias horas se ve cosas que más me cago porque mi enfermera me dijo vale lo puedes hacer tú también lo explico y dice pero ojo hay que apretar bien desde el principio porque si no se hace bien desde el principio hay que empezar de nuevo sin sangre y yo vale sin presión ¿sabes? pero bueno todo correcto y super bien así que finalmente eso fue una planta que le cogí mucho cariño también tenía ganas de cambiar porque ya una vez que ya sabes todas las técnicas al final se vuelve un poco rutinario pero creo que cuando des enfermera lo vea diferente ¿sabes? porque no soy la estudiante soy la enfermera yo voy a llevar una palmera a las estudiantes para bueno poder pedirnos y tal y me hizo mucha ilusión porque incluso algunas tecaes me dijeron ay queremos apañar porque yo también os recomiendo que si no estáis haciendo nada pues que también ayudéis a las tecaes si podéis porque también lo agradecen y y eso no sé que me llevo muy buenos recuerdos de esa planta obviamente algún día me ha tocado pero bueno en general todo ha sido muy bueno y me han dejado de hacer de todo me han enseñado muchísimo e incluso he aprendido de lo bueno y de lo malo pero ha sido muchísimo más bueno que malo probablemente me haya dejado muchísimos matices muchísimas cosas pero tampoco es plan de hacer un vídeo enorme porque creo que no es el motivo si os ha gustado el vídeo pues os recomiendo que rotéis por esa planta porque la verdad que yo he aprendido muchísimo creo que hice bien en elegirlo porque eso ha sido diferente yo quería rotar por oncología y y verdad que hematología y trasplante ha estado muy bien porque he visto tanto pacientes oncológicos de hematología como en sí trasplante de medula ósea y y demás entonces pues creo que ha sido muy completo también eso no lo he contado creo pero he estado en he trabado a aislamiento de de que que siela que es un aislamiento de contacto y pues básicamente he tomado atención manual porque obviamente si a de por sí no se puede meter cosas de la habitación o sea de fuera de la habitación adentro imaginaros un aislamiento todo lo que está en la habitación de ahí no se puede sacar porque entonces tienen que poner la bata o meter la mascarilla que ya tendrías que tener puesta los guantes y demás entonces pues eso no sé es que he tenido de todo vaya realmente ha sido un vídeo muy largo espero que editándolo no haya quedado muy tostón pero bueno espero que os haya gustado mucho que os haya enseñado otra parte de la enfermería para que veáis lo completa que es y todas las especialidades que hay sigo sin saber lo que voy a hacer de especialidad porque me gustan muchas cosas y veo que como que no todavía no he encontrado algo que haya rotado y haya dicho esto ¿sabes? entonces bueno poco a poco iremos viendo pues listo te recomiendo que me sigas por mi cuenta de Instagram porque por ahí también subo cositas aparte por aquí y también subo cosas de divulgación que últimamente con la carrera pues no puedo con todo pero poco a poco quiero ir retomando la divulgación a un enfermeril y científica y demás y ya está muchas gracias por te quedarte aquí suscríbete si ya estás suscrito por fin y así poco a poco vamos creciendo dale like para saber si te ha gustado déjame en los comentarios si ha rotado por aquí si piensas rotar por aquí lo que quieras y nos vemos en el próximo vídeo